Santiago Chossi, el club de pesca, y contanos, Santi, ¿cómo viste el partido del día de hoy? Fue un partido muy complicado, en un momento se nos secó algo, íbamos ganando por mucho y terminamos empatados yendo a tiempos suplementarios. Y ese tiempo suplementario es muy duro, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ese tiempo suplementario es muy duro, ¿no? Sí, sí, fue muy duro, estuvimos muy nerviosos al último, pero sacamos una ventaja para ganar. ¿Y cómo notaste la gente ahí gritando? Y la gente cuando viene a la cancha es una gran motivación, porque te alientas a seguir para adelante, la verdad, pero no importa, te dicen que, bueno, que siga para adelante, todo eso. Y contanos, ¿qué sigue? ¿Cómo ves el equipo para lo que viene? Y el equipo para lo que viene, yo ya subí ese siguiente primer año, este último año, 15, pero va a ser una linda camada, porque nos podemos encontrar con los que ya jugamos antes. ¿Y cómo se entiende el profe con los chicos? ¿Se entiende bien el profe con los chicos? Sí, nos da muy bien con el profe, todo tranqui, pero cuando nos guardemos entre nosotros en el partido, bueno, ahí sí, cagamos. Bueno, Santi, felicitaciones con los victorios. Gracias, gracias.